¡Suscríbete al canal! A ver, ¿cómo ha sido este proceso de definición de estos principios? ¿Cuánto tiempo les ha tomado? ¿Quién o quiénes han participado en este análisis que se ha hecho del tema educativo en el país? Sí, justamente con el Comité Estratégico de Educación de IPAE, Asociación Empresarial, justamente hemos ido trabajando y elaborando a través de los diferentes K desde los últimos cinco años, el K de Educación, y hemos ido desarrollando una serie de alineamientos que son necesarios realizar concretamente y urgentemente en la educación del país para poder transformarla. Muchas veces decimos y nos quejamos de la educación, sobre todo en esta época de febrero y marzo, cuando estamos cerca de comenzar el año escolar. Pero sin embargo, la importancia es entender el sentido de urgencia del sector para poder generar políticas públicas que realmente transformen la educación. A ver, analicemos algunos de estos principios. Por ejemplo, si tomamos en cuenta o vamos del punto de vista de los maestros, de los docentes, que son los que les enseñan a nuestros niños y jóvenes en diversos aspectos de la temática educativa. Sí, por supuesto. Por ejemplo, los maestros es el factor que más afecta a los aprendizajes de los estudiantes. Y por lo tanto, tenemos una urgencia en el país. En el país, el promedio de edad de los maestros es de 52 años. Y por lo tanto, estamos hablando que en los próximos 13 años, aproximadamente, paulatinamente, se van a ir jubilando la mitad. Entonces, eso se vuelve una amenaza o una oportunidad si tomamos acciones concretas para transformar los institutos pedagógicos en escuelas pedagógicas, que es lo que ha presentado el ministerio, y poder realmente dar una educación y una formación para estos maestros realmente distinta. El rol del maestro tiene que ser totalmente diferente. Y hay tres patas de la mesa que son fundamentales trabajar. Si falla una de ellas, no va a funcionar. Lo primero es que necesitamos atraer talento a la educación. Como digo, nos podemos quedar con la mitad de maestros reducidos y nos va a faltar maestros en los próximos años. Lo segundo es la profesionalización de la carrera docente. Y en esto la carrera pública magistral ha ayudado muchísimo, pero hay que seguir trabajando en una nueva visión de lo que implica el rol del maestro en el sector y en el aula. Y lo tercero es justamente poder también trabajar en la remuneración y que tengan un sueldo cada vez mucho mejor para poder atraer ese talento a la educación. Claro, recientemente se ha dispuesto un bono de incremento, pero me parece que es... Sí. O sea, si lo comparamos con otros países de la región solamente. Sí, exactamente. O sea, saludamos estas iniciativas y esos esfuerzos, porque realmente pues estamos hablando de cerca de 450 mil maestros en el país, y eso es bastante. Pero realmente, pues poco a poco se tiene que dar una política de que eso sea constante. ¿Por qué el promedio es de 52 años, me dicen? ¿Por qué no hay promedio con profesores más jóvenes? Sí, realmente tenemos solamente un 9% de maestros menores de 30 años. Y esto es bastante peligroso porque se ha desvalorizado la carrera docente. Todos hablamos siempre más de los maestros, de diferentes cosas, y que esto no nos ayuda. Cuando realmente es una labor encomiable, hay muchos maestros excelentes. Justamente nosotros promovimos maestro de excelencia, en las cuales hemos visto las historias de muchos maestros que han transformado la educación del país en cada lugar donde trabajan, en zonas rurales muy adversas incluso. Ok, a ver, ese es el punto de vista de los maestros. Y entre los principios establecidos, ¿hay alguno, por ejemplo, que tenga relación directa ya con el alumnado, con los jóvenes que reciben esas enseñanzas de los maestros? Por supuesto, no podemos seguir enseñando lo mismo. La educación se está transformando, y en la era de la inteligencia artificial, también esta educación tiene que ser distinta. Es fundamental centrarnos, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Actualmente tenemos un gran problema. En el país, cerca del 47% de los estudiantes sufren de acoso escolar, de bullying, como le llamamos. Y tenemos 39% que sufre de violencia familiar. Entonces estamos hablando que para muchos de estos estudiantes, su vida es una especie de infierno, en el cual, así traigamos a los profesores de Finlandia a enseñar matemáticas, los estudiantes están tratando de sobrevivir, y no le van a prestar atención en las clases. Porque obviamente están sufriendo diferentes maltratos a nivel psicológico, emocional, etc. Entonces se trata de comenzar a trabajar también toda esta área, que muchas veces, como no se mide con tanta exactitud, no estamos poniendo el foco de atención sobre ello, y está afectando significativamente los aprendizajes. Otro elemento fundamental también es el foco en la primera infancia. Es fundamental la inversión. Heckman, premio Nobel de Economía del año 2000, pues ya lo decía, lo importante, y cómo realmente cuando uno invierte en la primera infancia, el retorno de inversión es mucho mayor que cuando invertimos. Y nosotros como Estado, el país, invierte inversamente. ¿Cuánto invierte en la primera infancia? En primera infancia se está invirtiendo menos de mil dólares, por estudiante, mientras que se está invirtiendo mucho más en los grados superiores. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es cambiar completamente de atención. Exactamente. Por ejemplo, tenemos todo el problema de la anemia, ¿no? Un 40% aproximadamente de anemia en niños menores de 3 años, y que esto va a afectar toda su vida, toda su vida. Y esto, pues, es algo que vamos a seguir cargando como país los próximos 80 años. ¿Qué otro aspecto se ha tomado en cuenta? ¿Puede ser la temática educativa propiamente dicha? Por ejemplo, a nivel de liderazgo también es fundamental poder trabajar en dar más autonomía a los directores. Los directores, al final decimos que el proyecto curricular, el currículum es bastante bueno, es mucho más flexible, pero sin embargo después tenemos el CIAGIE que vuelve a lo anterior, en los cuales al final tenemos cosas totalmente estandarizadas para todo el país y que no permite la diversificación ni la contextualización de los aprendizajes. Y que dejamos muy poca capacidad de maniobra a los directores, que al final terminan haciendo más documentación que otras cosas. Entonces es muy importante ver cómo podemos fiscalizar a los colegios que no cumplen las condiciones, pero que al mismo tiempo también a los que sí lo hacen, darles mayor autonomía y libertad para poder innovar. Muy bien. Y, a ver, ¿se han considerado también las condiciones de estudio, o sea, la infraestructura educativa? Sí, también es importante, no es lo más importante, lo más importante son los maestros, pero también es importante justamente este elemento. Tenemos una brecha de 100 mil millones de soles, en las cuales también ahí hay que trabajar de la mano con el sector privado y también al mismo tiempo con las regiones para ver cómo podemos ir supliendo toda esa situación que obviamente al comienzo del año escolar vemos situaciones totalmente afectadas, como incluso los problemas que tuvimos con los cambios climáticos y la corriente del niño en Piure y que seguimos viendo con colegios totalmente afectados, incluso del terremoto de Cañete, ¿no? Entonces tenemos que ver también cómo se puede ir trabajando y desarrollando y unir sinergias con miras a que esto realmente pueda cambiar y que no solamente hablemos de educación o de la emergencia educativa en la cual estamos solamente en esta época del año, sino que realmente sea un tema que tengamos pendiente durante todo el año. ¿Y ha habido ya para terminar, señor Neira, algún tipo de relación con el Ministerio de Educación para entregarle justamente esta propuesta, estos principios? Sí, constantemente con los distintos ministros hemos estado trabajando con miras a poder darle mucho más estabilidad al sector y que consideramos que esos 18 principios son fundamentales, son las piezas que tenemos que mover para que realmente haya una transformación de la educación en el país y trabajamos muy de la mano también con el Ministerio de Educación con miras a estas políticas públicas. Muy bien, Elías, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por la labor y por esta definición que es fundamental. Ese es un sector que es básico para el desarrollo del país, la educación. Muchas gracias a ustedes y la idea es que todo estudiante en este país pueda desarrollar su proyecto de vida. Muy bien, muchas gracias, Elías Neira. Señores, 3.36, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer estar con ustedes en la Central de Informaciones. No se mueva de la programación de RPP de televisión y, por supuesto, de nuestras otras plataformas informativas. Gracias, será hasta mañana.